Madelaine Gutiérrez, la mesosoprano peruana, cantará junto a grandes estrellas y al coro Liceo de España. Entérate más sobre lo que será este concierto en la siguiente nota. La cantante lírica peruana Madelaine Gutiérrez formará parte del prestigioso coro de Liceo de España para el concierto benéfico que se llevará a cabo este 12 de diciembre en la famosa Basílica de la Sagrada Familia. El evento tiene el propósito de recolectar fondos para la construcción de un hospital en Ucrania y contará con la participación de reconocidos artistas como David Bisbal. El canal USMPTV se comunicó con Madelaine para que nos brinde más detalles de cómo se realizará este espectáculo musical. El solista va a ser David Bisbal y bueno, nosotros vamos a estar cantando durante toda esta presentación porque es una misa, es una misa criolla de Ariel Ramírez y bueno, estamos a la expectativa, ya van a empezar los ensayos y además de eso vamos a cantar también villancicos ya próximos a la Navidad también. Asimismo, la cantante expresó que logros como este la llenan de emoción y que espera el apoyo de sus compatriotas porque no es solo un mérito propio, sino del Perú en general. Siempre va a haber una representante peruana, en este caso yo, que va a sacar cara por el país, porque no solamente cuando se canta en el extranjero no se canta solamente por el nombre o por tu apellido, sino también por tu país. El Concierto de la Paz contará con distintas voces y una de ellas es la de Gutiérrez. Ella afirma que el más grande apoyo que se le puede brindar es seguir difundiendo el arte de la ópera en el país para que la sociedad conozca que el Perú tiene talento en sus distintos géneros musicales. Felicitamos el logro de esta talentosa peruana que sigue dejando el nombre de nuestro país en alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!